Los departamentos y municipios de Colombia están ahorrando para el pago de las pensiones. Cuando acumulan más del 125% de lo que tienen que pagar, pueden retirar esos excedentes. Este es un día muy importante, una vez al año, en el que vienen los alcaldes a recibir la notificación sobre esos excedentes. En el día de hoy se anunciaron excedentes para cerca de 600 municipios del país por 780 mil millones de pesos. Estos son excedentes de mil millones, mil quinientos millones, dos mil millones, que se convierten en un apoyo fundamental para las inversiones que se hacen en los diferentes municipios del país. Son los recursos con los que realmente cuentan las alcaldías para hacer vías terciarias, para hacer inversiones en pavimentaciones, para hacer viviendas. Esos son unos excedentes que son producto del esfuerzo local, porque esos ahorros los han generado los propios municipios, pero que el gobierno nacional los administra y cuando logran acumular unos ahorros suficientes para pagar las pensiones, pueden retirarlos. Esto ocurre una vez al año, vienen los alcaldes, reciben esa notificación y el mensaje es sin intermediarios, sin tramitadores, porque simplemente reciben la notificación y pueden retirar los recursos utilizando la plataforma de internet, la página web del Ministerio de Hacienda. No tienen que hacer ningún trámite adicional. Aquí lo que vemos es transparencia, un compromiso de los alcaldes de que utilizarán estos recursos para los proyectos de inversión con transparencia y el compromiso también de no utilizar tramitadores. No se necesitan intermediarios. Son excedentes de los municipios y que la ciudadanía en todos los municipios del país consulte la página web del Ministerio para que sepa qué monto le correspondió a cada municipio y le exija al alcalde el buen uso con esos recursos. ¿Cómo se garantiza, ministro, de que esos recursos sí se les va a dar buen uso? Los consejos municipales tienen que aprobar los proyectos, tienen que incorporarlos al presupuesto. La ciudadanía debe involucrarse. Son 800, 900, mil millones de pesos, pero en municipios muy pequeños, que son los recursos que tienen para inversión. Entonces, lo primero es que el Ministerio de Hacienda informa cuáles son los municipios que recibieron recursos. Lo segundo, que la ciudadanía se involucre en un diálogo cívico con los alcaldes para la definición de los proyectos de inversión. Estos son los recursos que son escasos en los municipios para hacer inversión. Estos excedentes del FONPET son la mejor herramienta, el mejor instrumento, el mejor apoyo para que haya inversión. ¿Cómo se garantiza? Involucrando a la ciudadanía. Que la ciudadanía participe de las decisiones de inversión de estos recursos. Hay recursos en todos los municipios, especialmente municipios pequeños, que de otra manera no tienen capacidad para hacer inversión. Ministro, aprovechando, mañana sale el dato de inflación. ¿Qué esperan ustedes como Ministerio de Hacienda? El Banco de la República estableció una proyección para el cierre del año 2018 del orden de 3.3%. O sea que la inflación debe mantenerse muy estable en niveles cercanos al que tenemos hoy en día, 3,16%. Ese es el rango dentro del cual se va a mover la inflación en los próximos meses. Ministro, ¿por qué ha demorado tanto el trámite del desembolso de las garantías para Electricaribe? Hay un decreto que se colgó para recibir la autorización para que la superintendencia de servicios públicos domiciliarios y particularmente el fondo empresarial, que es de donde salen los recursos, pueda tomar esos créditos sin contrargarantía. Es decir, simplemente los ofrece la Nación, los garantiza la Nación y no va a haber una contrargarantía. Y lo más importante es el monto. Van a ser casi 700 mil millones de pesos. Por eso se ha requerido un cómpenso, un decreto, 700 mil millones de pesos para inversión este año y el entrante en las redes eléctricas en la costa caribe colombiana. ¿Son varias garantías, Ministro? Son dos proyectos de garantías, uno por 300 mil millones de pesos y otro por cerca de 400 mil millones adicionales. Pero lo más importante es para que Electricaribe ya en intervención, intervenida por la superintendencia, tenga los recursos suficientes para que este año y el entrante pueda hacer un plan de inversiones muy ambicioso que mejore la calidad en la prestación del servicio. ¿Y ese trámite por qué se ha llevado ocho meses desde que se anunció? Ya se hizo el primer desembolso, un crédito del orden de 150 mil millones de pesos, que es lo que han utilizado hasta ahora. El segundo desembolso se hará en los próximos días, antes de terminar el gobierno, para que Electricaribe tenga los recursos para hacer esa inversión. Ministro, ¿cómo avanza la negociación con los entes territoriales respecto al impuesto al alcohol que ellos están diciendo que están viendo perjudicados y que han perdido dinero? El DANE nos pidió un concepto, nosotros lo emitimos, simplemente establece que lo que dice la ley, que es que el impuesto se graba sobre el precio de venta al público, que ese precio de venta al público se mida en los expendios, donde compran los consumidores los productos, los supermercados, las licoreras, en fin, donde paga el consumidor el precio. Ese es el precio que se debe utilizar para la base del impuesto. Esa es la información que le hemos enviado al DANE para que ellos hagan ya el reporte de esa información directamente en los expendios. ¿Cómo avanza, Ministro, el proceso de empalme y si es cierto que hay muchas diferencias, en especial por parte del Ministro de Salud y de Hacienda? No, tenemos una reunión ahora, precisamente, para abordar ese tema y vamos a tratar varios puntos de la agenda, uno de los cuales es el sector de la salud, pero yo puedo decir que el empalme ha fluido de una manera muy constructiva, productiva para el nuevo gobierno y también ha sido una muy buena oportunidad para contarle al nuevo gobierno que es todo lo que está haciendo, lo que está en marcha el actual gobierno.